Saludos amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. Durante las últimas 12 a 24 horas, las lluvias han sido escasas en gran parte del país. Solamente se reportan tres acumulados en la provincia de Guantánamo, acumulados que no superan el milímetro como acumulado. Situación marcada, como pueden ver acá en la imagen de satélite, por influencia de altas presiones, un sistema que mantiene nublados altos sobre el territorio cubano. Estos nublados altos, precisamente como pueden ver acá, transportados en corrientes fuertes desde el suroeste, llegan al territorio cubano. En una imagen un poco más ampliada, pueden apreciarlos acá. Lo más interesante con esta nubosidad, alturas de 10, 12 kilómetros, es que no genera precipitación y además, está formado por pequeños cristales de hielo. Durante la jornada de hoy, pueden generar un fenómeno óptico conocido como halo solar. Por otra parte, como pueden ver, en la región oriental, muy poca nubosidad al amanecer y así se mantendrá durante el resto del día de hoy, con influencia de altas presiones y tiempo estable. Con estas condiciones, tendremos una tarde parcialmente nublado en gran parte del territorio cubano, a chubias escasas durante este periodo. En la noche, disminuirá la nubosidad, se mantendrán todavía algunos nublados altos en la región oriental. También en el extremo más occidental, en el resto del país, será poca la nubosidad. En cuanto a las temperaturas, ya les adelantaba, se mantiene el calor en el territorio cubano. Valores máximos entre los 30 y hasta 33 grados. En la región oriental, pueden ser superiores en algunas localidades del interior, principalmente de Santiago de Cuba y de Granma. En la noche, disminuyendo las temperaturas, estarán entre los 21 y hasta 24 grados superiores en zonas costeras. Los vientos serán del nordeste al este, centro y oriente, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el occidente, soplarán del este al sudeste, algo más fuerte, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Con este régimen de viento, estará amaneciendo ahora, ya está amaneciendo con oleaje en la costa norte-occidental, que irá disminuyendo ya en la tarde hasta poco oleaje. En el resto de las costas, se mantendrá el poco oleaje durante toda la jornada. Esto es todo por ahora en cuanto al tiempo, mis amigos. En resumen, un día con calor y escasas lluvias en el territorio cubano. Espero tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe.